Momento Mucha atención a este informe de último momento Se reportan 5 personas heridas por arma de fuego Esto se ha dado en un campo de fútbol En una de las aldeas allá en Comayagua Cuando se estaba jugando un partido de fútbol Llegaron personas Supuestamente a liquidar a una de ellas Pero la situación se volvió algo crítica Y con ello han resultado 5 personas heridas por arma de fuego 4 han ingresado al hospital Santa Teresa en Comayagua Y una al Instituto Hondureño de Seguridad siempre en aquel departamento Lenín Acosta Maldonado con mayores detalles Adelante Lenín Así es, muchísimas gracias Pablo Gerardo Matamoros Televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital ubicados a esta hora de la tarde Completamente en directo en la sala de emergencia del hospital Santa Teresa Ya que han ingresado varios jóvenes provenientes del sector de Cacahuap En este momento, usted ya lo ha mencionado En este lugar ya están siendo atendidos varios jóvenes Que se encontraban en un campo de fútbol Cuando lastimosamente se ha dado este hecho en este lugar La policía, la hemos observado, que ha venido rápidamente a este lugar Ha ayudado con su patrulla a traer a varias personas hasta la sala de emergencia Y rápidamente se ha desplazado a donde ocurrieron estos hechos Para pues dar con el paradero de los supuestos hechores Y así poder brindar un poco más detalles, informes de esto que ha ocurrido en el sector de Cacahuapa Donde deja varios heridos que han ingresado al hospital Santa Teresa Y otros han ingresado al seguro social En este momento no podríamos brindar nombres Porque estamos brindando información preliminar Que se da ahorita en ese momento en tiempo real En la zona central Estaremos al pendiente del informe que brinden tanto las autoridades policiales Como autoridades del hospital Y así poder obtener más a detalle lo que ha ocurrido en este lugar ya con nombres ¿Ustedes andan con las personas que han ingresado? No, ya estábamos aquí nosotros cuando ellos vinieron Sí, hablando con otros, vermos Bueno, muchas gracias, voy a platicar con personas Amigos, ustedes vienen de Cacahuapa Sí ¿Qué pasó allá? Bueno, la verdad yo no estaba ahí cuando el suceso Pero según lo que dicen las personas ahí Que llegaron dos, o sea cuatro personas, dos motos Y empezaron a disparar ahí a los locos ¿En el partido de fútbol? A la gente que estaba viendo, a los aficionados ¿Todos estos jóvenes van de Cacahuapa o de qué sectores eran? Hay de diferentes sectores porque hay de Guasistagua, de Sabana Larga, creo De Las Seis y de Cacahuapa Los heridos ¿Había partido entre ellos? ¿Hay una potra? Es un campeonato que hay de diferentes comunidades y hoy tocaba el campeonato No tocaba ahí en la comunidad de Cacahuapa ¿Cuántos heridos trajeron al hospital? ¿Disculpe? ¿Cuántos heridos ingresaron aquí al hospital? Pues creo que hay como alrededor de cuatro a cinco Más otros que están en el colonial, creo Hay otro ¿Algún familiar o conocido? Un hijo ¿Está herido también? Está herido ¿Cuál es el nombre de su hijo? César Augusto Adriano Moreno ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Están bien? Pues está estable porque los disparos como que no le tocaron órganos vitales Pero sí los tiene bien cerca acá del corazón y de los pulmones Muchísimas gracias y nosotros vamos a dejar trabajando en este momento los médicos de turno Quienes en este momento pues hemos visto que ha estado un poco tranquila la sala de emergencia Pero con este ingreso de varios jóvenes ya tienen un poco más de trabajo los doctores en la sala de emergencia Pablo Gerardo, yo me quedo aquí Más adelante buscaremos la fuente policial para que nos brinde más detalles de lo ocurrido en el sector de Cacahuapa, abogado